En el barrio Chambajú, fui a visitar una familia Ay de origen Bantú, que con sus pregones alegraba los rincones En el barrio Chambajú, fui a visitar una familia Ay de origen Bantú, que con sus pregones alegraba los rincones Su vida la entregó a la piragua y la camada Que a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban Su vida la entregó a la piragua y la camada Que a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban Música Estefanía con su canto alegraba a Cartagena A la boquilla y a la gana, el playón del blanco y en la arena Estefanía con su canto alegraba a Cartagena A la boquilla y a la gana, el playón del blanco y en la arena O Chambajú, sudor de negros, historia de esclavos Que como tú Estefanía escribieron la historia mía O Chambajú, sudor de negros, historia de esclavos Que como tú Estefanía escribieron la historia mía Oye hermanita, tú eres mi hermana Tú eres mi hermana, hasta mala gana Oye hermanita, tú eres mi hermana Tú eres mi hermana, hasta mala gana Oye hermanita, tú eres mi hermana, hasta mala gana Oye hermanita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana Tú eres mi hermana, hasta mala gana Oye hermanita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana Hasta mala gana Oye hermanita, tú eres mi hermana